Bien frío en toda la provincia. La gente de la Iglesia Metodista está en su sede atendiendo a personas en situación de calle y brindándoles asistencia, algo que es muy importante, sobre todo en esta época en la que venimos hablando ya de que ha aumentado la cantidad de personas que están sin techo. La asistencia y la ayuda en este informe de Julián Chabert. Crece la necesidad, pero también crece la solidaridad. Detrás mío la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina y estamos acá frente a la Plaza Independencia sobre la calle Espejo para contarte el trabajo solidario de este credo y la importancia de reconocerse en el otro y de que el dolor del otro no nos sea indiferente. Uno de los enfoques muy grandes que tiene la Iglesia Metodista es la acción social. Acá se trata de dar una merienda, algo súper simple, un terbiado con un sándwich y algo dulce que por ahí en el resto de los lugares es algo muy distinto a lo que se hace acá y siempre se trata de acompañar con la palabra, con el acompañamiento, cantar y bueno, y compartir. ¿Qué te deja este trabajo cuando los escuchás? Porque me decía el pastor, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su necesidad. Bueno, lo primero creo que esto es un dar y recibir. Y creo que lo que nos planteamos es cuánto más recibimos de lo que damos. Porque entonces sabés de la necesidad, de la alegría de dar y de que alguien se vaya con un poco de amor y de cariño. Están todos invitados, estamos los domingos a las diez y media de la mañana, nuestros cultos y por supuesto el miércoles a las cinco de la tarde para dar esta media tarde que más que media tarde es algo de acompañamiento, algo de escuchar y de ver que no todos tenemos las mismas cosas y que tenemos que compartir lo que tenemos. ¿Nos vamos al Valle de Uco con Leandro Quintal? Así es, Jair.